La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor ya cointensificó los monitoreos que realiza en los mercados de la capital y posteriormente se extenderán en los supermercados, gasolineras y centros recreativos para evitar especulación de precios. Hay sanciones que nosotros podemos aplicar entre 15 mil a 189 mil quetzales cuando vemos que hay especulación en los precios. Sin embargo, en los mercados no ha sido el caso. Hemos estado en supermercados también donde no hay una marcada posible especulación. Lo que sí hemos hecho en algunos comercios que visitamos en esta temporada es que no tienen el libro de quejas y hablamos de restaurantes y algunos hoteles y ellos pueden tener una sanción y una multa básica entre 15 mil a 189 mil quetzales. En los productos de temporada solamente se le jota el que registra que tiene un leve incremento de las verduras y el pescado que tiene un incremento entre 4,50 y 5 quetzales más en el pescado con relación al 2016 a los meses que vamos desde 2017. Las inspecciones permitieron establecer que la libra de bacalao se cotiza en promedio de 48.75 quetzales, la libra de cherla en 48 quetzales con 46 centavos, la de robalo 55 quetzales con 56 centavos y la de huilín en 31 quetzal con 82 centavos. Sin embargo, en el caso del pescado sí tenemos que darle un seguimiento porque algunas veces conseguimos ofertas más favorables en los supermercados que en los mercados. Sin embargo, hay que reconocer que el producto fresco se encuentra en los mercados. Para DCA TV informó Noé Pérez.